Hola, muy buenos días. Soy la hermana Mireles Osorio. Estamos en la sede rural Hogar Monserrate, perteneciente al Colegio Agroindustrial Santagüe de Chocontá. Pues, como pareció Sole, una maravilla, una herramienta maravillosa que ha permitido que los niños creen más curiosidad por saber más y más sobre el mundo, sobre lo que sucede alrededor de ellos. Además se presenta porque una gran pregunta, ¿qué es el Halloween y de dónde ha nacido? Pues a ellos ha creado una gran curiosidad de querer y saber y saber más y apropiarse más a la información. Solo les he presentado como esa capsulita milagrosa. No solo encapsularnos en lo que somos y en lo que vivimos, sino expandir más nuestro conocimiento y apropiarnos más de él.